Ha habido un mar de dudas y confusión. Yo también estoy sacadísima de onda. Necesito entender qué fue lo que pasó con mi mamá. ¿Y por qué no empiezas por lo básico? Pregúntale a la gente del pueblo por ella. Ay, tienes razón, Leo. Se me ocurre que puedo empezar con el padre Dimas. Él fue amigo y confesor de mi mamá. Padre, yo recuerdo que usted fue el confesor de mi mamá. Por eso creo que podría ayudarme a entender y aclarar mis dudas. Higa, siéntate. Es una situación muy delicada. Por lo que tu madre me dijo el secreto de confesión, aunque... ...de confesión, aunque ella haya fallecido, yo no puedo revelarlo. No entiendo, padre. Lo que yo quiero es conocer un poco más a mi mamá. ¿Usted casó a mis padres? ¿Cree que ellos se casaron enamorados? ¿Se veían felices el día de su boda? Hija, ¿por qué de pronto estás interesada en algo que sucedió hace tantos años? Padre Dimas, me enteré que mi mamá tenía una relación con Demetrio Solís, el padre mía. Pero no solo eso. Es muy probable que Alexis sea hijo de ese hombre. Valeria. Lo único que te puedo decir es que... ...a lo más amperio fue una buena persona y... ...una excelente madre. Que arroba a sus hijos por encima de todo. ¿Ella sufrió en su matrimonio? Hija, no, no hay matrimonio fácil. Todas las parejas pasan por momentos como... ...como... ...como de ajustes. Lo importante es que busquen soluciones a sus problemas. Es que no creo que ellos lo hayan logrado. Cuando yo era niña vi que mi padre la golpeaba. Criatura. Tu madre ya está con nuestro señor y ahora te corresponde a ti... ...apoyar a tu hermano en todo lo que necesite. Precisamente por eso estoy llena de dudas. Y Alexis se siente fatal al haber descubierto... ...que Odorico Cienfuegos no es su padre. ...que los errores de los padres... ...no deban de pagar los hijos. Mi hermano está deshecho. No sé cuánto tiempo tardé Alexis en asimilar la noticia. ¡Padre de más! Valeria, no pensé que estuvieras aquí. ¿Estás bien? ¿Te ves muy nerviosa o qué? ¿Qué pasa, Justina? ¿Qué pasa? Padre, me enteré que unos judiciales... ...fueron a detener a Jesús tranquilino. ¿Vinieron por Chuy muertes? Sí. Yo lo conozco porque... ...estudiando clases de alfabetización... ...y sé que es un hombre bueno. Padre, le ruego que intervenga. Él solo quiere superarse y vivir en paz. Yo también estoy convencido de eso, hija. Él debe estar ahorita en el ranchito de su mamá. Sé dónde queda. Pues si gusta, yo lo llevo. Bueno, tal vez convenga avisarle al doctor. Vamos. No te preocupes, hija. ¿Escucharon eso? Ay, ojalá que no sea lo que estoy pensando. Indudablemente son disparos. Vamos. 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 Me dice que lo llevo a mi papá. ¿Te lo dije? Cubre. Sí. Me dice que lo llevo a mi papá. Por favor.